¿Alcanzan a escuchar el que está vendiendo arepas de choclo? ¡Hola mis amores! Volvió Vanessa Peli Roja. Hace años no tenía el cabello rojo y la verdad me emociona demasiado. ¿Por qué extrañaba verme con el cabello rojo? Obviamente es una peluca porque no sería capaz de volverlo a tener rojo. Pero cada vez que me bañaba, el baño quedaba como una escena del crimen. Así que creo que no volvería a ser capaz. Y esta fue la mejor forma de volver a ser Peli Roja sin ningún daño a mi cabello. Les voy a contar el día de hoy todo sobre esta peluca y el maquillaje que hice. Inspirado en Navidad, en esta peluca, como en, no sé, en Diciembre en general. Combinado con esto porque tienen rojito en los ojos. Pero ustedes lo pueden usar así no tengan el cabello rojo. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Y bueno mis amores, antes de empezar con el tutorial para este maquillaje que hice, les voy a contar todo sobre la peluca. Pero si ustedes se quieren saltar ese pedacito, les voy a dejar aquí la estampita de tiempo de donde empiezo a maquillarme. Así que les cuento que recibí un regalo de la marca Eva Hair, que son ellos. Vino en esta caja súper bonita. Y lo que me gustó es que la parte de Eva tiene reflejo. O sea, ven que está como metalizada. Es una cajita súper linda y yo no podía creer que en esta microcajita hubiera esta peluca porque como pueden ver es larguísima. O sea, es súper súper larga. Ni siquiera alcanzo a mostrárselas toda en cámara. Casi me enredo. Les voy a tratar de mostrar una foto por aquí. Si es que me logro tomar una con toda la peluca entera. Así hasta el final. Es súper súper linda. Y el estilo es crespito. O sea, ven que tiene como onditas. Y se puede peinar obviamente y ustedes le van soltando las onditas si ustedes quieren. O sea, yo la solté porque la primera vez que me la puse me quedaba como muy crespa y me veía más redondita. Pero ya después de soltarle las onditas me encanta cómo queda. Es una peluca súper súper linda. Peinémosla aquí por acá para verme más lisita. Es obviamente la primera vez que uso una peluca y por eso no me la puedo poner así que súper profesionalmente. Pero hice mi mejor esfuerzo y la verdad es que me gusta mucho. Y bueno mis amores, yo esta peluca se las estuve mostrando por Instagram. Y a ustedes les gustó muchísimo y me mandaron muchos mensajes de cuánto costaba, dónde la había comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije, yo no la compré. Fue un regalito de Eva Hair. Pero este modelo en particular cuesta 109 dólares. Y hay un montón de cupones de descuento en ese momento. Por ser época de Navidad me dieron uno a mí. Yo no tengo comisión de nada, es solamente un cupón de descuento por si a ustedes les interesa. El cupón es Vanessa, se los voy a poner por aquí. Y les dan 15% de descuento en cualquier peluca de la página de internet que ellos tienen. Y también tienen descuento de Navidad, que es así el descuento más grande que van a tener, según lo que me decía la chica del correo. ¿Alcanzan a escuchar el que está vendiendo arepas de choclo? Y mis amores, volviendo a los cupones. Tienen unos cupones de Navidad muy, muy, muy grandes. Y les dan 30 dólares de descuento. O sea, les quitan 30 dólares del precio final de la cuenta con este cupón de acá. Y les quitan 60 dólares del precio final de la cuenta con este cupón de acá. Tienen algunas condiciones que les voy a poner en pantalla. Pero eso es todo respecto a la peluca. Y ahora sí nos vamos con el tutorial. La verdad es que este video va a ser un poquito más largo de lo normal. Porque habitualmente corto demasiado, demasiado, demasiado del video. Mejor dicho, del tutorial. Y últimamente los he estado volviendo a ver. Y pienso como que no se puede ver bien el proceso con el que hago el maquillaje. Y siento que ustedes podrían pensar como que en 5 minutos se hace ese maquillaje. Y realmente no. Uno gasta demasiado tiempo. Casi digo invierte. Gasta demasiado tiempo. En estar difuminando. Y en estar cambiando de color. Y limpiando la brocha. Y todas esas cosas. Entonces quería mostrarles algo como más genuino. Y algo que ustedes pudieran seguir. Y darle pausa al video. Y seguirlo conmigo. Entonces espero que les guste este tipo de tutorial. Un poquito más larquito. Díganme en los comentarios. Les voy a dejar aquí una cosita. Para que ustedes voten. En la esquinita de arriba. Para que me digan si les gustan más los videos cortitos. O los videos largos. Y ahora sí. Hablando de las sombras. Estoy utilizando una de Sammy. Que es café claro. Si me siente la voz diferente a la del video al inicio. Es porque me dio gripa. Y estoy grabando este pedacito. Dos días después de que grabé el otro pedacito. Cuando estaba sana y buena. Pero bueno. Estoy utilizando una brochita de Atenea. Y ustedes me habían preguntado. Que qué brochas les recomiendo yo. Esa brocha de Atenea. Es muy chévere para hacer el difuminado. Y lo que estoy haciendo. Es marcar la parte interna del ojo. De una forma redondeadita. Y la parte externa del ojo. Hacia afuera. Y ahí ya empecé a aplicar un color. Que es como más naranjocito. Es café pero es más naranjocito. Y es de una paleta de Bisú. Y como sentí que se me fue muy arriba. El color de transición. Empecé a aplicar la base que yo uso. Los polvitos que uso. Que son los de B2. En el tono avena. En la parte de arriba. Como para difuminar ese pedacito. Y traje una brocha súper súper gigante. Para difuminar la parte de arriba. Porque sentía que subí demasiado el color. Entonces. Ustedes no cometan este error. Pongan los colores de transición. Un poquitito más abajo. Y hablando de brochas. Esta brocha la conseguí en Bella Pro. Viene en un kit de 10 brochas. Y la verdad es que el kit lo he disfrutado mucho. Al inicio cuando les hice las primeras impresiones. No la encontraba uso a varias de las brochitas. Pero ahora que ya las tengo más o menos un mes. Las he usado mucho. Y me han gustado. Entonces se las recomiendo bastante. Y estoy tomando el tono canela de Sammy. Y con eso me estoy marcando más la cuenca. Pero como vieron. Empecé en una cantidad súper diminuta. Y empecé a construir y construir ese color. Para ver qué tanta intensidad. Es la que quería tener en mi cuenca. Y ahora sí. Me voy con la parte de la almendrita del ojo. O del párpado móvil. Y en la foto que me inspiré. Que fue esta de acá. Les iba a hacer un recreando y ahorrando. Pero no me quedó para nada. Para nada parecido. Entonces no lo hice como recreando y ahorrando. Sino como un video normal. Pero esa era la idea. Entonces empecé a aplicar este color de Sammy. Que no recuerdo cómo se llama. Se los voy a poner en pantalla. Y siento que es como rojito. Pero no tan rojito como me gustaría. Como más similar a la foto. Sino que es un rojito muy rosadito. Entonces lo que hice fue agarrar una brochita. Tipo lengua de gato. Y la sombra roja de tonos. Que esa sí es roja, roja, súper roja. Y esa la puse por encima. Todavía se ve un poquitico del rosado anterior. Pero ya se ve mucho más fuerte. Y mucho más rojo el libro. Y ahora sí voy a tomar la sombra cafecita de la marca Mireli. Esa es en el tono gitano. Esa es una de mis sombras favoritas. Porque uno necesita agarrar como con más ganitas la sombra. Y no es algo que les deje un manchón de una. Sino que permite construir la sombra. Y realmente a mí las sombras mate de Mireli me gustan mucho. Y quería oscurecer ese rojito. Porque me parecía muy vibrante. Y realmente en la foto no se ve un rojo vibrante. Sino un rojo más apagadito. Entonces descargaba la parte oscurita en la parte de afuera. Y cuando ya no tuviera mucho en la brocha. Me iba más hacia adentro. Como cubriendo ese rojo vibrante. Para que me quede un color como más terracota. Por decirlo así. Pero si ustedes tienen un color terracota. Ahora pónganlo desde el inicio. Y se tienen que saltar este paso. Y solo ponen el café en las orillitas. En los momentos en que hago los cortes del video. O estoy tomando más sombra. O estoy limpiando la brocha. En este caso estoy tomando un poquito más de sombra. Para enfatizar la parte de la esquinita del ojo. Y como ven la estoy haciendo hacia afuera. Pero también limpio mi brochita. Para poder cambiar de color. Eso lo hago en una toallita seca. Y también la limpio para difuminar. O sea, ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Cuánta cantidad de sombra tienen en la brocha. Para poder ver si están difuminando un color. O si están aplicando más color. Porque si no se les va a hacer todo un lodazal. Y se ve muy muy raro. Y ahora sí. Con la brochita de difuminar de la marca SP Pro. Que es más precisa y más pequeñita. Apliqué sombra negra en muy poquita cantidad. La negra que estoy usando ahí es una de NYX. Pero a ustedes les puede servir perfecto la negra de Vogue. Solamente que yo hice una limpieza de todo mi maquillaje. Y no sé por qué la saqué. Y en la parte de abajo del ojo me puse gitano. Con un poquitito más de la sombra negra. Y como ven estuve usando un pincel más esponjocito para la café. Porque no quería que se viera como tan firme. Y ahora sí viene el pop espectacular. Y es que esta es mi parte favorita de este look. Y esa fue la razón por la que escogí este maquillaje. Que de hecho me lo mandó mi hermana como sugerencia. Lo que hice aquí fue agarrar una pestañina transparente. Y mezclarla con un poquitito de glitter. El glitter es el de Mireli en el tono Yellow Gold. Y lo mezclé un poquitito. Como ven la primera capa es súper clarita. Y luego ya se empieza a oscurecer. Y es porque voy haciendo la mezcla poquito a poquito. Entonces hago una mezcla suave y la paso por mi ojo. Y encima pongo el glitter seco. Para que se pegue con lo pegajosito de la pestañina. Creo que me estoy haciendo una bola explicando. Pero es que si iba con la pestañina. Simplemente como para que se quede eso pegajoso. No estaba viendo para nada lo que estaba haciendo. Entonces un poquitito de glitter me ayudaba para ver como tal lo que estaba haciendo. Y poder pegarle más cositas encima. Entonces iba poquito a poquito. Pedacito por pedacito. Iba pegando. Iba continuando. Iba pegando. Iba continuando. Y así. Es importante que tengan bastante pestañina transparente. Yo saqué un poquitito y lo puse encima de la mesa. Mi mesa es de cristal y es muy fácil de limpiar. Entonces lo puse encima de la mesa un ratito. Ustedes lo pueden poner en cualquier parte que esté limpia obviamente. Y así pueden ir combinando su mezcla súper espectacular. Y aplicándola en los ojitos. Y mis amores. Como este es un look para la noche como tal. No tanto para el día. Porque creo que es demasiado para el día. Me estoy delineando los ojos. La línea de agua. Con el delineador negro de Bisú. Que es súper suavecito. Y es el único que yo aguanto. Sin que los ojos me empiecen a llorosear. Y me quede toda manchada. Entonces si ustedes tienen problemas con los delineadores. Les recomiendo ese. Porque es bien suavecito. Y muy fácil de aplicar. Y estoy poniéndome mi súper pestañina mega favorita. Que es de Lucette. Que se llama Lucette con ceramidas. Y si no estoy mal. Es de la marca Wendy. No estoy tan segura. O es de Wendy. O es de Vogue. O algo así. Sé que la hacen los laboratorios Vogue. Pero no estoy segura. Y la forma en que la aplico. Es que primero hago una capa. La primera capa. Desde la raíz hasta las puntas. Y la segunda capa. Solamente la hago en la raíz. Para que mis pestañas queden súper súper voluminosas. Y bueno mis amores. Ese fue el tutorial. La verdad es que no es tan difícil de hacer. Es más una cuestión de paciencia que de dificultad. Y los muranos de Mireli son divinos. O sea el que más me gusta hasta ahora. Es flamingo. Que es el rosadito como con naranja. Y este dorado que se ve espectacular. En todo el ojo como delineador. Absolutamente todas las formas. Así que se los recomiendo muchísimo. Y es una forma de darle un súper plus a los ojos. Sin necesidad de hacer algo demasiado 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 elaborado. Y solamente necesitan pestañina transparente. Para convertir cualquier glitter. El que ustedes tengan. El que ustedes quieran. O cualquier pigmento. En un delineador de ojos. Así que espero que este video les haya gustado. Déjenme las sugerencias que ustedes tengan de videos futuros. En la cajita no. En la cajita de descripciones. Donde yo pongo la información. En la parte de los comentarios. Aquí abajo. Siempre me confundo. No sé si se me han dado cuenta. En videos viejitos. Que siempre digo. Déjenme sus comentarios en la cajita de información. Tengo un revuelto en la cabeza. Pero bueno. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.